Bueno, empiezan los reportes desde la avenera Alfaro. ¿Zurdito? ¿Tenés piqué? Recién tuve un picallito. ¿Te estás degustando una tortillita? No, una meda luna. Ah, una meda luna. Bueno gente, acá estamos, atardecer espectacular hoy. 7 de abril, la pesca estuvo regular, digamos. Regular. Había que estaba afilado para agarrar los peces hoy. Y había mucho. Mucho y chico, mucho chico, mucho chico. ¿Vamos a mostrar, zurdito, lo que sacamos a ver? ¿Sale algo ahora? ¿Sale algo? ¿Vamos a ver si alcanzan a ver esa caña mientras? Miren. Lo debe de tener chiquitito. Chiquitito. Los pobres la cosa. Todos chiquitos son. No está. Nada. Se fue el chiquitín. Pero la pesca está. Empezó. Le vamos a mostrar que es de tamaño o pesclado. De todo un poco. Pez palo, descardones, algunos descardones buenos. Y bastante chico. La gente nos pide, che, zurdo, la gente nos pide siempre la receta de... La vamos a hacer, de escabeche. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Uno de los mejores futuros pescadores. Este es uno de los futuros pescadores de acá, la reina del faro. Queda para el recuerdo. Pero ven que ya hay pescados ya, dentro de un pescadito bastante importante. Sí, sí. Algunos buenos han salido, eh. Donde entre un poquito de frío ya el pique se va a firmar. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Bueno, creo que no hay mucho más así. La gente siempre nos pide lo mismo. ¿Cuándo le vamos a hacer en video la receta de la escabeche, zurdo? Esta semana. ¿Esta semana se la hacemos? Esta semana la hacemos. Le vamos a hacer unos buenos bastones. Pejerrey en escabeche. Pejerrey en escabeche. No, queda muy, muy bueno. Queda rico. Es una de las recetas nuestras del invierno. Así que bueno. Un poquito de picante. Bueno, gente. 7 de abril. El mar, un espectáculo. Miren cómo está. Impecable. Impecable. Soñado. Hice 3, 4 tiros a la variada y tuve un corte de una anchoa, pero lejísimo. Así que nada. No se arrimaron las anchoas a la costa todavía. Están allá adentro. Lejos, lejos. Bueno, gente. Reporte de la linea Alfaro. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.